Proceso de dejación de armas en el punto transitorio de normalización, Oscar Mondragón. Me siento un poco triste por haber dejado el arma y pues esto no es solo, no es la forma de uno de estar con el arma, sino vamos a salir a la vida política, a hacer política para que haya un mejor país. Como orientaron los jefes y está planeado con el gobierno que llegó a un acuerdo y que el 20 se hiciera la última decisión de armas y pues bueno, se cumplió. Por parte de nosotros, los guerrilleros, pues se ha venido dando cumplimiento a los patados de la dejación de armas y pues esperamos que el gobierno nos dé cumplimiento, así como la Alfarba ha venido cumpliendo a paso a paso lo acordado en La Habana. El mensaje para los guerrilleros y bueno, para todo aquel que comparte con nuestras ideas es de lucha y de seguir al frente, que no echemos para atrás. Seguir portándole al partido y ponerme a estudiar para salir adelante. En estos momentos, seguir adelante con nuestro proceso y seguir ayudando en lo que más podamos, como siempre hemos ayudado y pues esperamos que el gobierno nos dé muchos proyectos y para nosotros estudiar y prepararnos.